Un gran concierto virtual, disfruta los Monitor Music Awards, con show en vivo Daré y Cenao, Guzzi y Jason Jiménez, junto a otros artistas de talla internacional, próximo 25, 26 y 27 de julio, un evento musical virtual que mezcla el entretenimiento y la academia, compra tus entradas en latiquetera.com